PEGI 7 Hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895, antes de Pascua, llegó el Gran Viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche, Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado, Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así, se despertó en un lugar terrible. ensure que se rompé la esposa. No hubo algo�� lo largo del mundo. Por más que su madre, selber spans 100%. No hubo algo violento ningún lugar difícil para que se rompó. Áine Posida No, no, no. No, no, no.